El paseo marítimo de la isla griega de Lesbos presenta una visión idílica. Sin embargo, detrás de los restaurantes y hoteles, cientos de inmigrantes viven en condiciones cada vez más precarias. Lesbos, la tercera isla griega más grande, cuenta con 25.000 indocumentados. Allí viven con escasez de agua y de asistencia médica, expuestos a altas temperaturas. Huimos de la muerte, pero nos la encontramos a cada paso en nuestro camino. Escapamos de ella en nuestro país para encontrarla en el mar y huimos del mar para encontrarla en el campamento. Quiero ir a Alemania porque por lo que he oído, allí me van a respetar. No necesito dinero, ni pan, ni carne. No necesito nada de eso. Lo que necesito es que mis hijos vayan a la escuela, comenta este joven sirio. Cada día unos 700 inmigrantes alcanzan Lesbos o son rescatados por la Guardia Costera Griega. La mayoría son sirios y afganos. Hasta 10.000 de ellos no han podido obtener los documentos necesarios para ir a otro país. Es como si la comunidad internacional, la Unión Europea, la Cruz Roja y la ONU me hayan dado una bomba cuya mecha se quema muy lentamente. Y yo estoy desesperado pidiendo ayuda para pagarla, pero están a la espera de que la bomba explote antes de venir a ayudarnos. La Organización Internacional para las Migraciones cifra en 150.000 el número de inmigrantes que han llegado a Europa por mar desde principios de año. De ellos, 61.000 han desembarcado en Grecia. La Organización Internacional para las Migraciones cifra en 150.000 el número de inmigrantes que han llegado a Europa por mar.